En este nuevo bloque tomamos contacto con Concordia, Victoria Ferla y una invitación a obtener turnos gratuitos para mamografías. Vicky, contanos adelante. Sí, así es Eva. Nosotros estamos en la sede de la ALSEC Concordia, más precisamente ubicados frente al Colegio San José de la Ciudad de Concordia, donde precisamente están abiertas las inscripciones para que mujeres sin cobertura médica puedan realizarse mamografías y PAPs gratuitos. Esto está conmemorado en el mes de la mujer, es una de las tantas actividades que realizan desde aquí, desde la ALSEC. ¿Cómo están? Buen día. Así es, buenos días. Acá estamos con la vicepresidenta primera de la ALSEC, la señora Nayti Soko. Y estamos, sí, dedicados este mes a la atención de pacientes para la prevención de cáncer de mama y cáncer de útero. Bueno, son muy costosos actualmente los estudios. Es importante informar qué días pueden asistir las mujeres y qué requisitos hay para poder sacar los turnos. Bueno, el único requisito es para, en el caso de las mamografías, que tiene que ser personas mayores de 40 años. Para PAP no hay límite de edad. Estamos dando turnos, ya los turnos para PAP del mes de marzo ya los dimos todos. Hoy temprano ya se agotaron. Así que estamos dando para los meses siguientes, para que nadie se quede sin el análisis, pero van a estar diferidos. Bueno, recién comienza el año, así que es una buena oportunidad para tomarse el tiempo y realizarse justamente estos estudios tan importantes. ¿Cómo ha sido la convocatoria? Mirá, la convocatoria ha sido muy buena. Por suerte la gente toma conciencia, replica las informaciones que nosotros pasamos o cargamos en los teléfonos y así se va el boca a boca y se va enterando la gente. Es muy importante eso. En este mes estamos con el de la mujer, después nosotros tenemos varias campañas durante el año, entonces también decimos a la gente que esté atenta y demás. Son costosos los estudios, así que bueno, siempre estamos haciendo también actividades como para cubrir esta prestación que hacemos, que gracias a la comunidad y siempre todos los eventos que hacemos nos apoyan y demás. Entonces nos da un respiro y una alegría poder brindar este servicio, que como vos decías era costoso, es costoso, pero bueno, ahí estamos, luchándola codo a codo entre todos. También por eso hacemos campañas de socios, quien se quiera ser socio con una cuota, entonces hoy la cuota es 2.000 pesos en el año, o sea tampoco es una extravagancia lo que estamos pidiendo. Bien, se puede ingresar entonces a las páginas, por ejemplo, de Facebook o acercarse aquí, como les decía, frente al Colegio San José de la Ciudad de Concordia para hacerse socio del ALSEC y poder colaborar también con todas estas campañas tan importantes que realizan durante el año. Consulto, particularmente PAPS y mamografías, durante todo este mes se pueden acercar las mujeres y en qué horarios? De 9 a 11, lunes, miércoles y viernes. Urquiza 769 es nuestro domicilio. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos. Aquí nos vamos entonces desde la ALSEC en la ciudad de Concordia. Muy importante esta convocatoria, ya saben dónde está ubicada la sede de la ALSEC para poder acceder a los turnos. Excelente e importante. Muchas gracias Vicky. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.